Y las páginas hacia arriba que suene Y las páginas hacia arriba ¿Dónde está la gente soltera con las manos hacia arriba? Las mujeres solteras el grito Para Nelson y Emily Bienvenidos hijos de Luna Rosa Vamos a felicitar a Javier que está de cumpleaños Y las Pinkies Y eso es Javier 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 Ese cariño que te regalé Me lo devuelve a hacer en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos Que qué pasó Tu eras tan linda Que si uno no te caí Que con tu fin Creyendo en ti Se acabó Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? Y qué pasó Javier 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 Javier